Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que hoy tenemos un unboxing. Y no es un unboxing cualquiera, es un unboxing de esta caja hermosa de corazón. Me la envío, nos asustó y vamos a estar descubriendo qué cositas me enviaron por aquí. Llegó a sacar la cinta con la que viene amarrada, les juro que la caja es un amor. Y vamos a abrirla, y miren, tiene miembro tejido con bastante papel, ¿no es como se llama? ¿Pancholita? ¿Papel? Algún papel, pero es un papel bonito. Y rosa. Ok, lo primero que sacamos de la caja es esta mascarilla. Es una mascarilla facial, que es una mascarilla eco-friendly, o sea que no hace daño al medio ambiente, el iluminador no del estilo. Es esta de aquí. Lo siguiente, veo algo grande, es una paleta de glitters. Oh my God, perdón, de glitters no, de iluminador. Ustedes saben que yo amo con locura el iluminador. Se dan cuenta, amo con locura los brillos y el iluminador. Bueno, viene cegadito por aquí. Escúchenme, amo, amo que la caja sea rosada. Creo que mucha gente se ha dado cuenta que el rosado es uno de mis colores favoritos. Vamos a sacar el sticker para abrirlo. Miren, esta paleta es hermosa. Aquí me dice que vienen cuatro colores de adelanta. Vamos a abrirla. Oh my God. Quiero verlo también. Vamos a sacar el plastiquito protector para chequear. Ahí está. A ver, lo chévere es que en esta parte de aquí te dice en dónde debes de aplicarlo, en qué parte del rostro. Esos puntos como el pómulo, las cejas, la nariz, en fin. Aquí nos da una idea de cómo hacerlo. Y vienen estos cuatro tonos que obviamente le vamos a hacer swatch. Uno, el primero se llama Full Moon, que creo que va a ser mi preferido. El siguiente es Half Moon, que es como que más amarillito. Moon High, que es como que más rosadito. Y el último, Moon Girl. Bueno, entonces es pura Moon, por ejemplo, que es aún más cálido. Ok, el más blanco que es Full Moon. ¿Qué es de acá? Ah, wow, oh my God. Me estoy súper bien, me encanta. El siguiente es Half Moon, que es un toque más cálido. Lo voy a decir un poco para que no se vea. Miren eso. Una piel trideña hermosa. El tercero es Moon High, que es uno más rosadito. La de las chicas que tienen toda la vida rosada. Miren ese bonillo, oh my God. Y el último que es Moon Girl, que es el más, más, más cálido. Vamos a hacer acá. Miren, miren qué hermoso. No necesita que lo mojes para aplicarte, para que lo estén bastante. Está súper, súper bien. Me encanta. Seguimos sacando productos. Y tengo este paquetito de toallitas desmaquillantes. Yo he usado antes unas que son de aloe vera y me encantaron. Estas de aquí son unas toallitas, los wipes, que muchos conocen como wipes. Son toallitas desmaquillantes. Y esta es de coco. Lecho de coco. Amo, amo el coco. Los que me conocen saben que amo el olor a coco. Así que estoy segura que voy a amar demasiado esas solitas desmaquillantes. Lo siguiente que me viene es un producto de Focalur. ¿Ok? Y es en el tono tequila. Pero no estoy segura que es. Lo voy a abrir ahorita para mostrárselos. Ok, ya lo acabo de abrir. Y ya descubrí en la descripción qué es lo que es. Es un rubor en crema, chicas. Un rubor en crema. Me moría por tener uno. Y el tono es delicioso. Vamos a hacer un swatch. Oh my god. Esto es muy pigmentado. Me encanta. Esto le aplicas así a toquecitos. Pero obviamente no directamente a la piel. Sino haces esto. Y le aplicas en la piel. Ahorita no voy a aplicar porque estoy maquillada. Pero escuchenme. Mañana les voy a subir... No, mañana no. El martes. El martes sale cómo utilizar estos productos. De verdad que estoy fascinada. Lo puedes modular. O sea, por ejemplo, yo que tengo piel más clarita. Voy así como que dándole toquecitos. Y se va esparciendo mejor. Se va disimulando mejor el color. Y para las personas que tienen piel más oscurita. Creo que el color así de inicio les va a quedar preciso. A los siguientes productos ya les quité el plastiquito protector. Porque si no nos vamos a pasar la vida acá abriendo todo. Y no vamos a ver qué me mandaron. A ver. La siguiente que me mandaron es una tinta para cejas. Es en tono 02. Light brown. Vamos a abrirlo para ver cómo es. Ese es este. Miren, este es este ratito. Ok. Me encanta la presentación en color blanco. Es de la marca Focalur. Oh, es para decir. Miren qué bonito. Miren. Miren la punta. Es como para dibujar pelo pelo. Qué éxito. Miren eso. Dios mío. Qué éxito. Me encanta. Me encanta. En serio me encanta. Me encanta. El siguiente producto es este corrector. También de la marca Focalur. Y es un corrector en el tono 04. Medio. Y miren en esta presentación de pomito. De frasquito. Dice que es full cobertura. Full cobertura. Es un corrector full cobertura. Miren. Vamos a darle un swatch con el pelo. Se siente bien suave. Bien suave. Se siente como mantequilla. Vamos a aplicarlo aquí. Tiene una muy, muy buena cobertura. Me encanta. Está súper chévere. Voy a irnos a probarlo pronto en mi maquillaje. Lo voy a hacer de última vez. Para que no se me endurezca. Porque siempre los productos en crema. En esta presentación. Gel. Es para delinear. Y todo eso. Siempre mantenerlo cerrado. Para que no se me endurezca. Y sí. Aún hay más. Aún hay más productos. Ni que les muestro. Aún hay. Esto de aquí. Son unos pigmentos holográficos. Miren esto. Qué bonito. Tengo varios colores. Este de aquí. Es el tono 05. El primero que les enseñé. Es en el tono 02. Está hermoso. De verdad. El siguiente es en el tono 08. Que es como más rosadito. El siguiente es en el tono 05. Que es como más lindita. Y tengo dos tonos 05. Se nota que me encanta el lino. Y por último. Tengo el tono 07. Que es como. O sea. Es un verde. Que es el tono 07. Que es como feliz. Que está muy bonito. Me encanta. Y bueno chicos. Estos fueron todos los productos que me envió MusaSestor. De verdad. Muchísimas gracias. Todo está súper chévere. Me estoy muriendo por probar muchos productos. De hecho todo. De hecho todo. Así que pronto van a ver. Videos aplicándome esos productos. Y de verdad. Miren esta caja. Les juro que desde que vi la caja. Yo me quedé enamorada. Y con esos productos. Masaú. Muchas gracias. MusaSestor. Muchas gracias. Gracias.